Venezuela se ha incautado de 36 toneladas y media de droga en lo que va de año, la mayoría cocaína. Todo debido a un despliegue militar especial en las regiones fronterizas, según las Fuerzas Armadas. En el año 2022 se han incrementado las incautaciones en un 29.16%. En el último operativo se incautaron de 2,8 toneladas de marihuana y cocaína en la zona costera de Tiraya, en el noroeste del país. Según explica el jefe del Comando Estratégico Operacional. En las operaciones antidroga relacionadas con el despliegue especial de 25.000 efectivos que realiza el país, según las autoridades se han producido más de 6.000 arrestos. Venezuela recalca así que está haciendo su trabajo después de que Estados Unidos les acusara de no cumplir con sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico. Washington ha sancionado a altos jerarcas gubernamentales por sus vínculos con el tráfico de drogas. Emplear nuestro territorio.